Le doy la mano a todos. A él porque lo conozco, me animo así a presentarme más familiarmente. Y de forma diagonal, la tenemos a Florencia que también. Volvió, volvió. Volvió. En nombre de Iram, le agradecemos muchísimo esta posibilidad que tenemos para una Argentina que está creciendo tanto. Permitirnos compartir el crecimiento y permitirnos participar de la generación del conocimiento que ustedes están haciendo. Tuve la suerte de experimentar todo lo que ustedes volcaron en documentos, usarme la cordillera y utilizarlo en la certificación del DNI de Chile, usando alguna de estas prácticas. Realmente fue emocionante ver que funciona. Lo que vamos a ver en estos... Hay que pagar, hay que pagar. Lo que vamos a ver simplemente es justamente el protocolo referencial Iram número 14 de integrabilidad. ¿Y cuál es ese proceso de certificación? Que ustedes intuitivamente lo conocen, pero lo hemos formalizado. ¿Altrás se escucha bien? Sí, sí, sí. Dao. Bueno. ¿Quiénes se dirán primero? Es el organismo argentino de normalización y de certificación. Hemos cumplido 80 años. No tanto yo, pero... Eso nos gusta también decir que tenemos instituciones que preservan su cultura en el tiempo. Y tener la posibilidad de festejar esos 80 años, el gerente de la actividad de Iram Comagüe está acompañando también, es muy importante porque es un hito que tenemos instituciones no gubernamentales que dan utilidad pública y que perseveran en el tiempo. Entonces, damos servicios para industria a la comunidad. Esa organización civil no tiene fines de lucro. No estamos subvencionados ni por el Estado ni por ninguna organización privada. Simplemente, con la participación de los socios y las actividades que hacemos, que están son gratuitas, pero hacemos actividades de capacitación, actividades de certificación, estamos dándole sustento económico a esta institución. Además, en el año 1994 fuimos reconocidos en el país como el organismo de normalización y el único representante de la Argentina ante las normas ISO, la International Organization for Standardization. Y la ISO 9001, la más conocida de todas. ¿Qué es nuestra misión? Elaborar justamente normas para contribuir a ese desarrollo económico, ese desarrollo social y el medio ambiente. Lo que buscamos es también promover el cumplimiento de las agilaciones ambientales y tratar de priorizar el uso racional de las energías. Reducir, reutilizar, reciclar. Tratando de prevenir la contaminación y gestión de residuos generados. Tenemos servicios de normalización, certificación, inspección, capacitación y documentación. Ahí hay una serie de normas que certificamos, sistemas de gestión, las conocidas son la ISO 9000, pero también hacemos gestión ambiental, gestión de seguridad y salud de las personas, gestión de la seguridad de la información. ¿Conocen algo de eso? ¿A verás? Gestión de los servicios informáticos. Todo eso también lo podemos certificar. Certificamos productos, productos metálicos, mecánicos y productos de software. Y también certificamos personas, competencias de las personas, las aptitudes para el uso de sus funciones y capacidades que nos den confianza en lo que están haciendo. Por ejemplo, certificación de personas para soldadura, soldadores, inspectores de soldadura. Hacemos también inspecciones, deizaje, homologación de proveedores en industria minera. Muchos de los proveedores que están trabajando acá han sido homologados por el IRAN. Y también damos capacitación, tanto in company como a nuestras propias sedes. Y por último, tenemos un manejo de documentación. Hemos emitido ya más de 8500 normas del IRAN. Y manejamos 350.000 normas extranjeras, aproximadamente. Somos miembro de ISO, miembro de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas. Somos creadores de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas. Estamos en la International Electricity Commission y la Asociación Mercosur de Normalización. Este es el esquema que el país adoptó para todo lo que sean las cuestiones de calidad. Tiene dos pilares nuestro país. Un organismo que emite todas las normas nacionales, referidas a la calidad, que es el IRAN. Y otro organismo que vela por las competencias de aquellas instituciones que certifican. El organismo argentino de acreditación da cuenta de qué competencia tiene un organismo de certificación. Eso quiere decir que tenemos que cumplir ciertas normativas para poder ser reconocidos como organismo de certificación. Y el IRAN se adhiene a esa conjugación de protocolos. Y de esa manera tenemos presencia en las dos áreas de incumbencia. ¿Cómo concebimos nosotros el modelo de todo lo que es tecnología de información? Entendemos que hay un producto, software, una aplicación, que es el resultado de un proceso que tiene normas de proceso y que se pueden certificar. El producto y el proceso que construyó ese producto. Pero también esos procesos están desarrollados en organizaciones compuestas por seres humanos, de carne y hueso, que somos exitosos y nos equivocamos también. Más dos segundos a veces. Pero bueno. Un sistema de gestión de calidad le da marco global a esa organización que desarrolla aplicaciones o que usa aplicaciones. Tenemos entonces la capacidad de certificar la aplicación informática, el proceso de desarrollo de software de esa aplicación informática o la organización que tiene políticas, que tiene objetivos, que tiene procesos de decisión y procesos de apoyo. Con todas esas normas hemos podido jugar y certificar muchísimas empresas en Argentina y en Latinoamérica. Entonces, atravesado ese concepto de calidad, tenemos que preservar la información sensible. La norma que nos ayuda a certificar la gestión de la seguridad de la información es la 27001. Es la norma que nos permite construir distintos dominios para tener confidencialidad en la información sensible, integridad que no me la modifiquen, solamente quien está autorizado y disponibilidad cuando yo la necesite. Entonces, me va a dar pautas de cómo tener seguridad física, seguridad lógica, seguridad de los establecimientos perimetrales, seguridad en las comunicaciones, seguridad en las redes y así va, variando cada uno de esos requisitos. Y aquí, nuestra norma predilecta, nuestro referencial predilecto. ¿Por qué es predilecto? Porque hasta ahora en Iran desarrollábamos referenciales normativos para la gestión pública entendidos como una suerte de gestión, nada más. Pero vimos que se podía aplicar al desarrollo de productos y los colegitos de India se dicen los mentores de esta necesidad fueron ustedes, acá en Neuquén. Y de acá, por eso que he reivindicado mucho con mi amigo, todo por internet, así que quedaba en el ciberespacio. Entonces, pudimos armar un protocolo, un documento normativo que nos permitió dar pautas de cómo poder estar conviviendo en un ecosistema. Bien, un poquito más. El referencial que hicimos era ad hoc, entendíamos que era la necesidad completa que tenía Neuquén, pero vimos, cuando cruzamos la cordillera, que se podía usar también en otras aplicaciones. Y ahí es donde estuvo el valor agregado de este referencial 14. Servía para certificar las aplicaciones del área de gobierno respecto a capa de interoperabilidad. El otro concepto fuerza que lo distingue a esta referencial es que manejó, por un lado, el concepto de necesidades. Necesidades. Recién estaba escuchando que ustedes tenían algunos problemas que resolver. Porque los problemas están vinculados con esas necesidades. En gran medida, qué suerte que tenga un problema, qué suerte que tenga una oportunidad para satisfacer una necesidad. Desde todas las necesidades que estaban identificadas en distintas capas, niveles de complejidad, la básica era la seguridad. Cómo resguardamos, identificando a los actores, la seguridad de esos datos que tenemos que preservar. Luego vimos que había una posibilidad evolutiva de llevarnos a los procesos. Entonces, compartir esos datos, co-creando con procesos. Y por último, este otro valor agregado diferencial, que podíamos liberar servicios abertos y extensibles. Para cada una de esas capas le buscamos una métrica. Algo para medir si voy bien o voy mal. Si voy ganando o voy perdiendo. No como ese boxeador pobre que estaban pegándole de todos lados y decía, ¿cómo voy? Mirá, si lo noqueás, lo empatás. Acá necesitamos saber cómo voy. ¿Se puede comunicar o no se puede comunicar? ¿Qué es lo que tiene que comunicar? ¿Cuál es la secuencia que teníamos que buscar de darle respuesta? Entonces teníamos que definir métricas y cada una de esas métricas asociadas a un atributo. Acá tenemos el ecosistema. En ese ecosistema identificaron ustedes quién es el dueño del dato, llamado cuenta auténtica. ¿Qué manera teníamos de tener definido cada uno de los autorizantes al uso de ese dato y alguien que pudiera identificar cuál es la manera de coordinar esa autorización? Buscamos entonces capas de comunicación. Cuando digo buscamos, fue el trabajo de ustedes, yo lo que hice fue coordinar nada más. Hagamos, dijo el mosquitos. Y surgió, ahora sí, una identificación. Esto que ven con los rombitos son los lugares claves que teníamos que poder medir. El resto era confiable, pero los puntos de medición es los que se identificaban en la norma. Esos puntos de definición, por ejemplo, para las métricas... Se mueve el solito. Si nos sacamos y nos sacamos y nos sacamos y nos sacamos. Hacemos el escape. Hacemos así. Se vuelve ahí. Ahí se queda quieto. ¿Qué me interesa mostrar acá? Que yo... ¿Se acuerdan que había una pirámide? Si yo estoy en la capa de datos, tengo una necesidad. Si estoy en la capa de procesos, tengo otra necesidad. Teníamos que crear una norma que me permitiera ser flexible a cada necesidad. Si estoy en el autenticador y recuperar opciones de usuario, es distinta a la lista de opciones. Necesitamos definir esas métricas. Entonces, buscamos las normas que ya existían. No hay que inventar el agua caliente, hay que usarla. Si hay un organismo internacional que creó la norma 9196 para medir características de un producto software, ¿todos pudieron tocar el software? ¿Alguien lo tocó? ¿Nadie? Entonces, ¿cómo puedo medir lo que no puedo tocar? Ese era el desafío. ¿Todos saben los efectos que produce un software cuando no funciona bien? ¿Se acuerdan de la mamá de que la desarrolló? ¿No se acuerdan? Entonces, a partir de esa lógica, construimos métricas para medir el efecto de ese producto software. La norma 25.000, ISO 1025.000 y la norma ISO 9196, da unas 300 métricas para medir desde la funcionalidad, mantenibilidad, interoperabilidad, seguridad, capacidad de recuperación de datos. Entonces, una serie de atributos deseables. Se eligieron los críticos para estas capas. Entonces, se eligieron integridad de la implementación funcional. Todo lo que teníamos que aplicar está íntegro. Cobertura de la implementación funcional. Cubre todas las necesidades. Conformidad e interfaz. Auditoría de acceso. ¿Me permite saber quién accedió a esa aplicación? ¿Me permite saber qué tiene un control de acceso con un log de acceso o un OneLogin? Entonces, esos atributos son los que empezamos a medir en la provincia de Neuquén. Y justamente, estos dos atributos son los que pudimos usar en Chile para medir la aplicación del software del TMI. Utilizando esta lógica. Hay familia de atributos llamados características, adecuación, cumplimiento, seguridad, interoperabilidad, comportamiento en relación al tiempo, cumplimiento de la funcionalidad y capacidad de ser modificado. Esto es, pensando a futuro. Cuando evolucione y madure la aplicación, tengo que tener facilidad para hacer esa adaptación. Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir para poder certificar? Para saber que puedo cumplir un requisito. Si yo tengo que certificar es simplemente saber que cumplo requisitos. Ahora, ¿me lo puede decir cualquiera o tiene que ser un organismo independiente que dé confianza de sus resultados? Entonces, creamos este modelo con una norma internacional que nos avala y podemos decir que primero lo que tenemos que hacer es clasificar el software en qué entorno informático puede ser. ¿Hay alguien vinculado a Cionet acá? ¿Recursos humanos? ¿Por ahora? Bien. Si yo tengo que interactuar en una aplicación, tengo que saber esa aplicación en el ecosistema, ¿con quién va a tener que comunicarse? ¿Y quién me lo tiene que decir eso? ¿Optik? ¿Está Optik? ¿Sí? Bien. No, porque tenía unas preguntas para hacer, le aprovechaba. Siénteme por medio, la idea es que esa prerrogativa la tiene que tener la provincia. No lo tiene el IAM. La provincia dice, esto quiero que funcione en este modelo. A partir de ahí, analizamos las capas de necesidades y establecemos los requisitos de evaluación. En el punto B, lo que hacemos es definir un uso de métricas según la capa que tiene que dar respuesta. Según esa capa, se definieron ya, no hay que pensarlas, tuvimos nueve meses trabajando en distintos escenarios para saber qué requisitos voy a tener que cumplir mi aplicación. Y si la estoy desarrollando, necesito poder saber qué me van a pedir. En el pedir está el dar. Si me piden bien, puede ser que dé bien. Si me piden mal, seguro que voy a ser cualquiera. Y eso es lo único que tenemos de valor agregado. Anticipar lo que me va a pasar. Con ese protocolo, entre los actores y clientes, consumidor de datos, consumidor de procesos o de servicios, o el proveedor de datos de procesos o servicios, fuimos pautando tipos de pruebas ya tabuladas. No están inventadas por nosotros. Las pruebas están ya establecidas en la norma internacional. Nosotros las ubicamos en cada nivel de uso, nada más. Y ahí se especificaron los casos de pruebas que hay que desarrollar. Que puede ser, por ejemplo, solicitud de datos. Si sabemos, en esa secuencia donde voy a aplicarlo, empiezo a diseñar la evaluación. Aquí recién empieza a trabajar en el laboratorio. Antes no. Bueno, el testing se hace en esta instancia, previo a haber definido en qué capa voy a estar trabajando, dónde está mi ecosistema y cuál es la evaluación que tengo que hacerle. Recién ahí diseño la evaluación. ¿De dónde voy a sacar las métricas de evaluación? También de la tabla de las normas de testing. Se realiza las pruebas y si el resultado es positivo, se aprueba la aplicación en la referencial de integrabilidad. Simplemente me tomo dos minutos para hablar del caso de éxito, de la certificación de esta nueva norma 25.000. ¿Por qué es nueva? Porque esto no es en la década del 90. No se tenían muchos modelos de calidad de software. Empezaron con Bartol y un montón de gente que dijo, bueno, yo quiero tener algo para que el cliente me pague y no me diga que no le cumplí. Y se armó entonces una tabla de métricas con la 99.26. Evolucionó eso y se creó después un proceso de evaluación con la 14.598. Y hoy evolucionaron las métricas, evolucionaron los requisitos, evolucionó el proceso y se unificó todo en una sola norma, la 25.000. Que está dando las pautas. ¿Cómo especificar la calidad? ¿Cómo yo hago los requisitos? ¿Cómo los escribo para entender lo que quieran? ¿Qué es lo que querés? No sé, pero lo quiero vehementemente. ¿Nunca les pasó a nadie eso? ¿Cómo defino entonces esos requisitos de calidad? ¿Y los traduzco en atributos? ¿Cómo hago mi proceso de evaluación de ese conjunto de actividades? La calidad es el mismo que les mostré en las cinco letras y esa es la forma de la 25.000. El gobierno de Chile cambia toda su estructura de identificación. Le agrega un montón de requisitos biométricos y además de eso le incorpora una evaluación de calidad. Y tuvimos, no sé si es la suerte o la consecuencia, que en Latinoamérica no había otro país que pudiera hacer la certificación, así que nos llamaron nosotros. Competimos con Francia, con España y no hay más. Estados Unidos tenía otro tipo de lógica. Bien, ¿qué funcionarias tenía esta aplicación? Nos centramos solamente en la captura de los datos, o sea, cuando uno va a operar las pruebas digitales, la captura facial, el software tiene un algoritmo que traduce en un polinomio esos valores, verifica la identidad, tiene un cortejador por lado de impresiones artilares y tiene una base de datos para que esa identidad pueda ser usada, por ejemplo, en el banco, cuando uno quiere ser atendido por el cajero o la cajera, si no apoya la huella digital, no lo tienden, o no puede retirar dinero. Entonces, ahí hay una interfase entre la aplicación y los datos de la persona. Ahora, es grave que usted vaya uno con su dedito igual y saque dinero. Pero no menos grave que uno quiera sacar su dinero y le dice a la cajera, vos no sos vos. ¿Por qué si soy yo? Sí, pero tu dedo dice que no lo sos. Entonces, si no tengo una aplicación confiable, que no me dé falsos negativos, tampoco me sirve. Entonces, las funcionalidades son capturar los datos de la persona, ahí incluyendo la firma, verificación de la identidad, producir el documento y la entrega. Tiene que ser 25.000 cédulas por día y 1.400 pasaportes por día. Y lo interesante es que ofrece un montón de servicios de apoyo y los venden para Interpol, para registros de otras unidades, y empieza a ver integrabilidad e interoperabilidad de los datos. Y eso es lo que hemos certificado. Una de las características fue esa. Aquí tengo el esquema de la arquitectura general. Hay un back office, donde trabaja toda la mesa de ayuda, atención de solicitantes, manejador de datos, servicios biométricos. Y de la afuera tenemos funcionarios que consultan solicitantes, quieren saber si su cédula está o no está, si se la van a entregar o no se la van a entregar, en qué estadio está. Hay iguales que tienen en islas, no tienen en Internet, que entonces tienen que saber otra evolución de todo este sistema. Bueno, cómo es la parte de solicitud de documentos, cómo gestione aquí internamente, y este es el resultado final. Obtener, para 8 módulos, que es el de solicitud de documentos, la solicitud del documento es la captura de los datos de las personas, si está pendiente o no está pendiente ese documento, si hay una correspondencia, porque hacen envío a eso que le decían las islas, qué inventario de documentos, cuántos hay, cuántos no tengo, miren si se me pierde eso. La entrega, el proceso de entrega, es bloqueo de documentos. ¿Qué significa? Me robaron la cartera. Entonces ya vamos, mirá, mi DNI lo robaron, bloquealo. En realidad me robaron la cartera, pero el DNI lo dejé en casa. Che, desbloqueámelo. Todo eso se puede hacer por Internet, todas esas funciones se pudieron evaluar, pero son todas comunicaciones, el concepto de integraridad está debido en todo ya. Servicios a terceros, servicios que le dan de información a empresas que pagan para saber, desde un banco o desde alguna repartición policial, cuál es el estadio de la persona y que dejan todos los datos, y un portal puente de usuario para consultas. Por último, la innovación en la gestión pública ha sido reconocida como el eje de los nuevos... La innovación en la gestión pública ha sido reconocida como el eje de los nuevos esfuerzos por reactivar y potenciar el papel de los gobiernos y las administraciones públicas frente a la complejidad y nuevos escenarios que imponen el siglo XXI. Y ustedes esto no se lo tengo que explicar, lo padecen. Necesidad entonces de avanzar en el diseño de plataformas, de emprendimiento y de aprendizaje colaborativo. ¿Cómo se llama esto? Comunidades de práctica. Tanto en el interior de los gobiernos como en su relación con otros actores de la sociedad civil y el sector privado. Ese es el próximo nuevo desafío. ¿Cómo llevar este modelo? Exitoso, con los que ustedes después tendrán un montón de cuitas que resolver, pero es un modelo exitoso. Realmente. Había recorrido bastante mi hermosa Argentina, pude estudiar en Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, y esto es exitoso. Ahora el desafío es cómo migrarlo hacia la afuera, reconstruyendo los valores que sustentan el espacio democrático. De Álvaro Ramírez Alucárez. Muchísimas gracias.